Se está muriendo un héroe nacional, un verdadero héroe, un salvador de niños. Juan Ignacio Blanco, abogado, criminalista. Bueno, pues este hombre, lógicamente, tendrían que haberle dado tanta publicidad a escala nacional o mundial, porque es un hombre que arriesgó todo, su carrera, su vida, su salud, su economía, su futuro. Lo jugó todo a una carta y no perdió. Le trucaron las cartas. Ganó. Porque este hombre ya, Juan Ignacio Blanco, es una leyenda viva. Se está muriendo. Tiene una enfermedad. Pero todavía no está muerto. Las entes satánicas, las logias, los asesinos de niños, los monstruos, los seres de sectas illuminatis, sectas ocultistas, satanistas, y mucha gente más, están pendientes de que un día diga, se ha muerto, para respirar. Pero una leyenda no muere. Una leyenda vive. Y mucha gente, desde sus tumbas, se han levantado para vendarse. Juan Ignacio Blanco, el abogado de las niñas de Alcácer, hizo todo lo que estuvo de su mano, y más allá, para hacer justicia, para encarcelar a los monstruos, que durante más de un mes, torturaron de una manera diabólica y satánica, a tres pobres niñas. Miriam de Siretoy. Unas torturas diabólicas inimaginables. Arrancando los pechos, los dientes, patadas, puñetazos, arrancando los pelos, o sea, torturándolas, violándolas, y tiros en la cabeza. Pero solamente se cogió a uno. Los forenses dijeron, bueno, pero aquí han estado más de nueve personas violándolas. Porque se hagan un semen y pelos de más de nueve personas diferentes. Pero dos personas, no, no, no. Posiblemente ni las violaron ellos. Los raptores. Anglés y Ricard. Que ya eran conocidos como raptores, violadores, asesinos, o sea, ya eran así conocidas, aparte de Anglés, fugados de la cárcel de Valencia sin que haya busque y captura. Le dejaron libres, para hacer más trabajos, antes y después del cárcel. Pero Juan Ignacio Blanco, cualquier otro abogado, hubiera tirado a la toalla el primer susto. Lo hizo mi abogado en Toledo, Oscar Marín. Cuando la alcaldía de Toledo me engañó, me pidió documentación para uno de los túneles que llega a la cueva de Hércules, a la mesa de Salomón, y el robot de la cueva, me engañó, tengo los simers, y eso va a salir al juicio. Lo digo en relación con Juan Ignacio Blanco. Y luego se apoderaron de mi descubierto, amenazaron a mis abogados, Oscar Marín, y el buffet completo, de encarcelarle, arruinarle la vida y la carrera, y me amenazaron a mí de encarcelarme si iba a Toledo. Pidieron millones de la alcaldía, del consorcio de Toledo, al gobierno español, para hacer museo de la pobreza y tapear los túneles. Lo primero que hicieron. ¿Qué hacen la gente esa? ¿Por qué estos actos satánicos? ¿Qué intereses tienen en todo el mundo? De arrastrar niños, de asesinarlos, torturarlos, violarlos. Tranquilamente hay clérigos a montones, obispos, cardenales, que violan niños tranquilamente, o los asesina, y no van a la cárcel. Y nadie los aplaude. La gente es más interesante ver el fútbol. ¿Y qué le importa a Juan Ignacio Blanco que haya arriesgado su vida, su salud, su carrera y su futuro por ayudar a revelar los verdaderos monstruos criminales de tres niñas? Pero no son tres niñas, son tres millones de niñas o más. Se cogieron un caso, de casualidad, entre comillas, tres niñas del cárcel. Pero hay muchos millones de niños y niñas desaparecidos anualmente. ¿Por qué no se investiga? ¿Qué hay detrás de todo esto? Niños en Holanda, que son cacerías de niños. Niños que desaparecen y aparecen sin órganos, raptados, asesinados, torturados. Niños metidos en burdeles. Niños violados por clérigos satánicos y asesinados. Cada vez que se abre un monasterio aparecen fosas con 800 niños, como el de Holanda. Muchos monasterios han aparecido más con 600 niños. ¿Qué hacen 800 niños en una fosa común? En un monasterio de clausura, que no entre nadie, ni salga nadie, ni hable nadie. Juan Ignacio Blanco es un héroe. Toda España, en conciencia, tenía que haber manifestado por las calles. Y hubieran salido los criminales. Pero los criminales están muy protegidos. Son una hermandad. Engloban, pues, banqueros, iluminatis, satanistas, logias, políticos corruptos, noblezas, etc. Vaticano. En el Vaticano se han cogido, el mismo, denunciados por el Vaticano, asesinatos de niños. Emanuel Orlande. Entonces, denunciados por el Vaticano, llamando a la policía dentro del Vaticano, pues, obispos desnudos, violando a tres niños, a varios niños, drogándolos, han ido a la cárcel. En Australia lo mismo, en todos los países. El hermano de Benedicto, en Alemania, bueno, se jacta con alegría y con sonrisa, que tiene un récord. Más de 145 niños violados del coro de la catedral. ¿Hay de la cárcel? ¿Ha sido quitado, supuesto? ¿Ha sido denunciado, enjuiciado? No pasa nada. Aquí no pasa nada, porque en el mundo donde gobierna Satanás, según lo ha traído la Escritura, el gobernante de este mundo es Lucifer. Lo dijo Jesucristo muchas veces. Además, Lucifer o Satanás o el diablo o demonio o quien sea, pues, dijo él que él daba la gloria a los reyes, a los políticos, a la riqueza, a los banqueros. Lo dijo él, a Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8, dice, a mí me pertenece y a quien yo quiera le doy riqueza y gloria. Y le ofreció a Jesucristo todo, si le hacía como los demás, a rendirle culto a Lucifer. Y Jesucristo radicalmente dijo que no. Y repitió las palabras de Salmos, esa joven a tu Dios que debes te adorar, a él solo rendir servicios herados. Y entonces Lucifer dijo, pues te voy a matar ahora. Y cogió a Lucifer, Satanás o demonio, a la religión que él puso, los fariseos, los escribas, los hijos, como decía Jesús, hijos de Lucifer, hijos de Satanás, eran hijos. Y le eliminaron, bajo falsas acusaciones, le apalearon, le latigaron, y le pusieron como un criminal más, burlándose de él hasta su muerte. El hombre más grande del planeta, el Hijo de Dios, por el cual vamos a vivir la eternidad. Y ahora viene el Hijo de Dios a aplastar a los satanistas, a los religiosos satánicos, a las logias satánicas, a los reyes o reinas satánicos. Ahora viene. Ya hay miriadas de ángeles, millones, aquí, para hacer justicia. Juan Nacio Blanco, sí, se está muriendo, pero no está muerto. Aunque muriera, Dios lo puede traer en la resurrección. Es la promesa de traer a todos, justos como injustos, a la resurrección. Volver a la vida. Puede hacerlo. Lo hizo Jesucristo y los apóstoles, los profetas antes que él. Montones. Montones. Dice la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51-53, que nada más morir Jesucristo, rehusitaron montones. Lo dice la Biblia. Montones. Estaban en las tumbas, llevaban años, ¡boom! Resucitaron. Montones. Vienen todos. Pero los monstruos no vendrán. Ahí se quedan podridos en sus tumbas, para siempre. Juan Nacio Blanco es un verdadero héroe. Y lo será. Tendrán que hacerle justicia, tarde o temprano. Tendrán que rendirle homenaje. Tendrán que darle lo que le han quitado. Su futuro, su carrera, su salud, su esperanza, todo. Se lo devolverán al mil por cien. Porque ese hombre, como muchos otros, merece todos los respetos y encomios. Pero desgraciadamente, la sociedad admira más y felicita y aplauda más a un futbolista que mete un gol de una patada de casualidad que a Juan Nacio Blanco. A nadie le importa que se asesine millones de niños. ¿Qué importa? Lo más importante es que su equipo meta una patada y meta un gol. Eso sí es muy importante. Eso es fantástico. Eso es historia. Pero Juan Nacio Blanco, que se muera, bueno, ¿y qué? ¿A qué le importa? A Dios le importa. Y Dios va a hacer justicia. Y los criminales la van a pagar todas. La van a cagar. Seguro, mira, ya uno que le dio uno de los satanistas, de los múltiples, que asesinaron a las niñas de Alcáceres, dio a un párroco de Alcáceres hace años un vídeo snuff de los múltiples vídeos que se hicieron a las tres niñas. Cada vez que se asesinan niños se hacen vídeos snuff a montones. Están esparcidos por toda la tierra miles o quizás cientos de miles de vídeos snuff de los millones de niños desaparecidos y torturados como la niña de Alcáceres. Los grandes magnates tienen su diversión por la noche en ver vídeos snuff como se torturan, asesinen, pisotean y torturan arrancándole dientes, los ojos, las orejas, los pechos a niñas y niños pequeños. Esa es su diversión. Esa gentuza la van a pagar caro. No tienen esperanza. Igual que sus protectores, los demonios, la van a pagar todo. Dice la tierra, dice, en la tierra dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 21 y 22 las palabras siguientes de aviso a esta gentuza. Dice, porque vendrá a la tierra una tribulación, o sea, una catástrofe como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora ni volverá a suceder. A menos que Dios se acortara aquellos días, o sea, lo dijera corto ya, no más, ninguna carne se salvaría, no se hará nadie. La tierra nace de fuego. Pero por causa de los escogidos, habrá muchos millones que se salvarán y vivirán para siempre, serán acortados aquellos días. Luego, el futuro de estos monstruos satanistas está ya marcado, tienen fecha todos de caducidad y no se escaparán ni los demonios saldrán vivos de la tierra. Ya no se pueden ir aquí. La tierra para los demonios es una cárcel, para Lucifer también, una cárcel, de aquí no salen. Está todo cerrado para ellos esto es una cárcel y ahora vienen a otra cárcel peor, a los hoyos de densa oscuridad, en esos hoyos que aparecen en la tierra. Hace mil años encerrados vivos y luego eliminados. Juan Ignacio Blanco es un ejemplo de heroicidad, un valiente, un hombre de leyenda, una historia viva. No está muerto todavía, se está muriendo, pero el sistema se acaba y no me extraña, Dios lo quiera, que Juan Ignacio Blanco quede con vida, se recupere de salud física y mental y vea él con sus ojos la justicia a estos criminales, la justicia de Dios. Juan Ignacio Blanco ya es historia. En los anales de la historia, cuando empiecen a desfaratarse las obras satánicas y se aplasten y se eliminen a todos los asesinos violadores de niños, pederastras, criminales, Juan Ignacio Blanco se regocijará, saltará de alegría y dirá al fin justicia y va a venir. Las niñas del Cáceres, sí, torturadas diabólicamente y satánicamente, están muertas, pero se levantan de sus tumbas para que se haga justicia. Un abrazo, Juan Ignacio Blanco, eres un héroe, nacional o mundial, y tranquilo, todavía no estás muerto y a lo mejor no mueres más porque el fin de este sistema satánico está en las puertas. La liberación de la raza humana se acerca y la justicia de Dios también. Como dice finalmente Jesucristo en el Sermón del Monte, felices son ustedes los que tienen hambre y sed y justicia porque ustedes serán saciados. Mateo capítulo 5 versículo 6 serán saciados, saltarán de alegría y de ver justicia por lo grande. Gracias. Gracias. Gracias.